Últimamente he visto recomendaciones de YouTube de VTubers reaccionando a este video Se llama Hackeo el PC de una VTuber y me encuentro esto en sus mensajes Y pues quería ver a ver que show con el video Así que pues vamos a ver Hola amigos, estamos en otro nuevo video El Amy Cookies Estamos con Amy Cookies que muchos La cara Hola Vamos a revisar el PC, así que nada, ya saben cómo es la dinámica Vamos a jugar uno versus uno en diferentes juegos Y el que pierde su PC va a ser hackeado Holy shit, tengo miedo Pero cómo así que hackeado O sea, va a chisme a su computadora o cómo O literal si la va a hackear Maquita Lo estoy abriendo Estás preparado para ser humillado Tampoco estoy malo en los Shut up Imaginas me ganas, entro en depresión Pero por qué, para, están mierdas hoy был sueldad Where are you, Amy Cookies? I will get your eyes Pması Pika Pika Where are you Pika 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 shutdown Pika Pika Te audi Pika 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 Issey Pika No hombre, ese criaturo es malísimo, dude. Antes de continuar les recuerdo que se suscriban para ver más contenido, si no, esta criatura aparece debajo de tu cama, no sé qué estás esperando, ¿te crees que esto es una broma? No mames, se ve como, se ve como, no sé por qué se ve como un personaje de LOL, se me está esperando, ¿te crees que esto es una broma? Siempre miro literalmente a todos los que se suscriben, nombre por nombre. Hola madre, chico pata. Era mi mi, era que te pensabas, era mi tuber me ibas a ganar. No, nunca dije eso. Oh, que ternura. Ah, va a ser 3, 2, 1. ¿De qué? Ah, es mi foto de perfil rata, ¿qué querés? Güey, la foto, güey, no mames. Qué recuerdos, típico canal de Minecraft, de un niño de 15, de 14 años, en el 2014. Dios, desbloqueé muchos recuerdos. Bueno, 3, 2, 1, ya, revísame, nena. Vamo, 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 vamo. ¿Se va a meter el WhatsApp? A la madre. Mamá. No. ¿Qué mierda le estás diciendo? Me gusta el p... No, no puede ser. Me gusta el p... Oh, te hablas con Lizzy. What? Ya terminó, ya terminó, nena. No. No. Pobrecita, güey, la jefecita. ¿Otra de balo? ¿Otra de balo? ¿Otra de balo? Pero con la... Con la AUP. ¿Qué te parece? ¿Quieres volver a salir humillado, eh? Vale, sí, te voy a meter una bala por el objeto. No. Tengo una esquina. No, es quien está viendo objeto. Perdona que te lo diga. Holy shit, soy malísima. A tu boca, nena. Nunca se... Ah, mi Dios. Qué calladita, nena. Está nerviosa, nena. Está nerviosa, nena. Chí. 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 Dios mío, ¿cómo fallaste eso? Chí. 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 No puede ser. A la madre... Buen quick. 3... 2... 1... Ya. ¡Me va a la Whatsappita. ¡No! Espérate. El Whatsappita... Besitos. Te quiero mucho. ¡Es mi papá! Es una carita así La Gil Hola, dale ¿Qué más? Va a pensar que tiene tremendo problema Cuando está riendo como una loca A ver, a ver, mamá A ver Esa audio es qué Está bien, no, tú me puedes decir Chupa la Gil cuando quieras Nada más que el primero siempre importa Me asusté ¿Qué? Holy shit, espérate Voy a escribirle a mi padre Con él no tengo nada de confianza ¿De broma? ¿Era bait? ¿Qué tipo de broma es esa? Nos vemos, gente, se me cuidan ¿Sabías que la paja nula a la vista? ¿Cómo ves la imagen? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Yo tampoco, yo no vi nada Yo no vi nada Olé, qué pasó, nena Nos vemos en el descanso ¿Qué pasó, nena? Ay, que tengo que recargar a Mare ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó, nena? La madre Tremendo escopetazo Olé, olé ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡No te puedo creerlo! ¡La clásica! ¡A lojomar! ¡Uh! 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 ¿Qué es eso en consulta? ¿Y eso de cuánto es? Es mía de consulta, piba ¡Uy! Ven aquí ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Uh! 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 ¿Tenés muchas cositas en tu... en tu carpetita a ver la cara si es cierto eso parece chica what? y wow wow chica what? una llamadita ¿cuánto duró la llamadita? durado una hora bastante tiempo dale tonta después cuando entres si querés hablamos ay Dios ¿qué hace? ¿está todo bien? hablá con la chisima me pero fíjate me voy a hacer una buena repasada pasada para asegurarme que mi receso ok pensé que la gente ahí hola madre potente las conversaciones ok ok es una buena no estoy pero fue la chita cuando vea el video voy a ver todo no no pero es mi cara bro bueno bien bien del 29 al 11 ya ya se acabó se acabó el tiempo ok opa la propuesta doxiada se viene revancha épica papu todavía estoy pensando en cómo es lo que me a milca no ¿qué es eso? no 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 el aire flotando jesucristo 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 La cara que puso No sé, yo aquí veo algo de MercadoLibre Tres, dos, vas a perder el tiempo Uno, cero ¿En serio? ¿Veo a perder el tiempo? Si Me salvé Me compró literalmente un juego que se llama Furry Fit Vamos a añadir al carro O sea, pie de furro Dios santo, no No, no es que tengo 200 pesitos No, tengo 200 pesitos No, Neptunia ¿Quién vive esta Neptunia? Seguro es una tetona De anime, la p*** no tengo plata No Te alcanzo para este, te alcanzo para este No, ¿qué es eso? No, no sé qué Octavuro No uses esos 20 pesos Dios Ahora sí No No Ah, ese juego está bien perro, me encanta Está muy goto No, no lo agarré Tranquila, tranquila No It's a vivir No ¡No! No Me quemó Me quemó, ti Me quemó Ok, 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 tengo arma ¡Ah! ¿Qué pasó el arma? Ahora sí La gástica de p... La gástica de p... No se muere, ¿qué te p... ¿Qué es? Llenando de cum ¡Tamare! ¿Desde cuándo la mecque se volvió tan pervana? ¡Pero toda la cara! Desapareció el arma Uy, vaya putazote ¡Nena! ¡Nate bro! ¡Porque mercado libre! ¡No, no compres algo muy caro! ¡Tamare! ¡Que si va a estar primero! ¡Nooooo! ¿Qué te pasa? Un shot por cada vez que... Me extending tree to me catamare ¡No ma! ¿Qué te ha hecho todo la cabeza, tío? ¡No! ¿Quién te traes muy caro? ¡No no no! ¡Tiro! ¡No! ¡Dio miado ! Mañana ya la tené ¿Cómo llega mañana? No me jodas No me jodas A ver mira, ve a la tienda y compra Sheriff Ehhh, ok Entonces explico como va la Sheriff Ve a mi a medio y te enseño ¿Para cómo? Mira Ah, pensé que traía la Sheriff Dale, dale, dale Tumba la casa mami ¡Dios mío! Ese ahí Me da shock Uh, te la repuse mi cookie Te la repuse, cuidado A ver, y mi defensa solo se me da bien La banda ¡Pero me cago en todo! ¡No te daba nada! ¿Qué pasó con tu juego mi cookie? Ya te lo tico Vas a salir ultra humillada mi cookie ¡Uhhhh! 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 Tengo depresión Esas gallitas Al final se dio la depresión ¡Uhhhh! ¡Tengo puta depresión! ¡Tío! ¡Tengo depresión! En mi cookie, te dejaste la mano En mi cookie ¡Me cago en mi ¡Te vias hecho! ¡Y yo te vodi! ¡Ah! Aaaaaaah ¡Y higher度! ¡Y higher度 la compose! ¡No! ¡Nooo papuno! ¡Y higher度 la compose! ¡Yeah! ¡No porraba! Tumba la casa mami ¡Tumba la casa maa! ¡Le van a borrar el system 32! ¡Bórrale el system 32! ¡Y увер que aquí hay! ¡Y downs! loans ¡Oh shit! Aquí tengo toda mi mierda ¡Ummm! No, espérate Esa no la pongo No, ¿qué es eso? Ah, acá hay poca, creo ¿Por qué hay un chaputo de un sapo? No, tenemos que tocar Ah, la mierda, tan rápido Me mataba eso Ah, ya te vi De a poquito te saco vida Y después te quedo tiro Me estaban disparando desde lejos Y para gastoñarte un poco de vida A la casa Ay, manquí Esta la hacemos a Cuchi Mira, mira, mira la skin Mira la skin Lo sé Lo sé, Slan No, no ¿Quieres otro Cuchi Cuchi? Ah Cuchi 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 Bet Mucho de los pitos va a decir, ¿no? Ah, las VTubers ¿Vos sabés que siempre... ¿Cómo le vas a decir eso al Capitán Gato? Después de que le dice... No vamos Ah, ya termino Si les gustó el video, denle a like para indicármelo Y comentenme en los comentarios con quién les gustaría Que hagamos esta dinámica en el futuro Con alguna VTuber, con alguna... Está bueno, está bueno Nada, buen video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!